Música Hey que onda que onda bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de el análisis completo sobre los ninjas que tenemos actualmente en el juego Y el día de hoy toca el análisis completo de Pain con sus dos kits que existen hasta el momento dentro del juego Sé muy bien y estoy casi seguro que más adelante en el juego van a introducir un tercer kit para todos los ninjas Así como lo han hecho con Shizui, con el Naruto original, con el Sasuke original, con Sasuke Wandering Ninja, con Naruto Hokage O sea es muy probable que a todos les den un tercer kit Pero hasta el momento quien sabe cuando vaya a pasar eso y quien sabe si realmente vaya a pasar Entonces hay que hacer el análisis completo con los Jutsus que tenemos ahorita Entonces vamos a primero analizar el primer kit de Pain Su primer kit tiene estos tres Jutsus Primero este que es una invocación aleatoria de algún animal que es esta carta Y tiene un efecto pequeño donde inflige movimiento lento, defensa o ataques del enemigo Este es otro de sus Jutsus que absorbe Chakra, forma una barrera y absorbe Chakra Entonces puedes recuperar tu Chakra con este Jutsu Y este es otro que lanza misiles Este... y pues tiene un alcance pues relativamente medio Y este es su Ultimate que causa... es el Aumalti Push o el Shinra Tensei Que hace... destruye un área pues relativamente larga, no es de piso completo Vamos a probar estos Jutsus con Naruto Ok, vamos a aplicar estos Jutsus primero contra Naruto con el poder de... con el poder sabio Le quité los Jutsus a Naruto para que puedan ver bien los cuales son los Jutsus Este es el que absorbe Chakra Ah, eso es lo que no le di Para que vean el rango que también no es un rango sumamente amplio No, eso hay que absorber Chakra Y te da una buena cantidad de Chakra Y los misiles Vamos a aplicar el Shinra Tensei Y ahí está Vamos a pelear contra Naruto y sus Jutsus a ver si la podemos ganar Ok, ahora sí vamos a ver... Cómo nos va con los Jutsus de Naruto Toma Uh... Movimiento lento, hay que recuperar Chakra Ah, pero se va a subir la vida Este Jutsu de Naruto le sube un montón de vida Pero como pueden ver es muy sencillo derrotarlo O sea, realmente los Jutsus de Pain Sí, pues más o menos son algo buenos Pero no tan buenos, ok Vamos a ver ahora su segundo kit Ok, este es su segundo kit Su segundo kit tiene estos dos Jutsus Este primero que atrae a los enemigos Y les disminuye la defensa Pero no causa daño Entonces, pues estaría súper bien que les causara también daño Y este es el otro Que es, pues un Shinra Tensei pequeño Que sí causa daño y aleja a los enemigos Y su ultimate es La devastación planetaria Inflige confusión y movimiento lento Que es esta carta Ahorita vamos a ver cómo se ven Vamos a probarlos Ok, vamos a ver cómo... Qué tal son estos Jutsus Ven Naruto, hay que traerlo Y luego hay que expulsarlo Solo que vea, no lo logré expulsar Y el tiempo de carga no es el mejor Ultimate Ese es el ultimate, ok Vamos ahora a probarlo Peleando con los Jutsus de Naruto Ok, vamos a tratar de vencer a Naruto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo malo para que pueden... Si pudieron ver ahí Cuando atraes al ninja Y luego lo quieres repeler No, no, no Siempre lo repele Toma Ultimate Y aquí acabó todo Muy bien Pues sí, me bajó algo de vida Este... Pero no tanta Vamos ahora a la recomendación final De uso que yo te doy Si es que tienes todos los kits de Pain Bien, entonces Vamos a la recomendación final Ahora de uso de Pain Que yo te doy Los Jutsus que yo te Recomiendo ponerle Si es que lo vas a usar Es este de su primer kit Que invoca un animal aleatorio Inflige movimiento lento O disminuye la defensa O el ataque Ok Porque tiene al menos un efecto Este es otro de los que yo te recomiendo El que recupera un chakra Solo funciona si está cerca del ninja O cerca de las trampas O de las instalaciones Para recuperar el chakra Pero te lo puede recuperar Entonces pues es buena opción Y la otra Es el Almighty Push Que es este Jutsu de su segundo kit No te recomiendo Su Jutsu que atrae a los enemigos Porque no causa daño Entonces realmente No es tan tan útil Ok Te recomiendo más Estos tres Jutsus Que generan daño Y el Ultimate Que te recomiendo Es el de la devastación planetaria Porque Tiene un tiempo de carga 10 segundos menor Al Shinra Tei Tensei Este tiene 60 segundos Mientras que el Shinra Tei Tensei Tiene 70 segundos Entonces es más rápido Aparte de que este Inflige el efecto De confusión y movimiento lento Vamos a probar estos Jutsus Ok Vamos a probar Esta combinación De uso final Si lo vas a usar En misiones de ataque Yo te recomiendo usar esta Oh Mighty Push Probando Chakra Otra vez otro efecto Así es Oh Mighty Push de nuevo No lo hemos dejado Ni siquiera hacer un Jutsu Bueno Ahí tiene el Rasengan Oh La devastación planetaria Y ahí está Entonces Como pueden ver Pues es una buena combinación Aún Aún En el juego Si ustedes pueden pensar Que con Pain No pueden ganar misiones Yo hace poquito Subí un video ahí Este Bueno está en inglés Pero subí un video Donde Completo misiones de ataque Primero con Sakura Luego con Naruto Light Luego con Sasuke Shadow Y también con Pain Como principal Entonces con Pain Todavía aún en el juego Puedes Completar las misiones Y de hecho Creo que usé esta combinación Si mal no recuerdo Lo único malo Es que Pain No tiene Jutsus Para detectar trampas Entonces esa es una desventaja A la hora de usar Las misiones de ataque Como les digo Estoy seguro Que van a introducir Este Terceros kits Para todos los ninjas Y pues es solo Cuestión de tiempo Para que también Lo introduzcan con Pain Pero Pues bueno Esta es la recomendación Que yo les doy para ataque De nuevo Este ninja Tampoco es un ninja De defensa Entonces no se lo recomiendo Poner En la defensa Pero Si por el momento Ustedes no tienen Ninjas poderosos Para defender Y tienen todos los kits De Pain También usen esta combinación Y sobre todo este Que roba chakra Les digo otra vez No es el mejor Para defender Pero si no tienen otra opción Usen estos Jutsus Ok Entonces Hay que despedirnos Pain Con la devastación planetaria Muy bien Espero les haya gustado Este análisis completo Nos vemos en los siguientes videos Nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!